Un hombre fallecido, cinco personas detenidas, un automóvil tipo Jetta asegurado y una persona con impacto de bala en la pierna derecha, fue el saldo del robo registrado a las afueras de una sucursal bancaria este miércoles 28 de junio en la capital del estado. Fue aquí a las afueras de esta sucursal bancaria donde se registró el robo violento hacia dos personas pertenecientes a una empresa constructora del estado de Oaxaca, en este mismo sitio quedó abatido un integrante de la empresa constructora al resistirse a dicho atraco. Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, destacó que gracias a la rápida movilización de más de 80 elementos se logró la captura de cinco delincuentes. De acuerdo con los primeros reportes, los afectados denunciaron un botín hurtado de 750 mil pesos, los cuales serían destinados para las operaciones de la empresa. La reacción de la policía municipal fue una reacción muy rápida, una acción veloz, donde pudimos de una manera muy ágil detener a cinco personas en las inmediaciones de un banco. La cantidad nos refiere el ofendido que al retirar 750 mil pesos del Bancomer ubicado en Periférico y Meriterán. Llegaron unas personas, no supieron de dónde, de improviso, atacaron a estas personas, hubo forcejeo por el dinero, hubo disparos. Desafortunadamente en el evento pierde la vida una persona de nombre de Miguel. Los detenidos por el robo a los empleados de la empresa constructora fueron identificados como Ángel Hernández Hernández, de 24 años de edad, originario de Minatitlán, Veracruz. Eduardo García Morales, de 37 años de edad, originario de Tabasco. Fernando Méndez Calvo, de 35 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gustavo Adolfo Díaz Castro, de 20 años de edad, originario de Acayucan, Veracruz. Y María del Cielo Castillo García, de 18 años de edad, originaria de Veracruz. Todos provenientes de diferentes estados de la República, a quienes se les vincula con la delincuencia organizada. Estos sujetos serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para fincar responsabilidades. El comisionado de Seguridad Pública de Oaxaca de Juárez resaltó que se mantienen en resguardo el Hotel Virginia donde fueron capturados los delincuentes, ante la posible participación de más ladrones. Mientras que el dinero recuperado se encuentra resguardado como parte de las líneas de investigación. Tenemos asegurado una habitación de un hotel, tenemos asegurado un vehículo, tenemos asegurado dinero, se está contabilizando, todavía no se acaba de contar, estamos viendo si hay más participantes en el robo, entonces en los próximos minutos y en las próximas horas habrá más datos de estas personas. Pero sí decirles que por el momento los datos son, los ciertos son cinco detenidos vinculados a este asalto, desafortunadamente un fallecido de la empresa, una acción muy rápida de la policía municipal que interviene en todas las áreas de la municipal, proximidad, el gufe, investigación, todo el grupo de reacción. Al final del día cuatro armas fueron decomisadas durante el operativo, una de ellas tirada frente al lugar de los hechos y las otras tres restantes aseguradas junto a los sospechosos. Guillén Alcalá destacó que durante la detención no hubo disparos de fuego, por lo que la detención hasta el momento es catalogada como un éxito. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura